de un funcionario aquí hay niveles de atrevimiento que para nosotros son aceptable porque él dijo él dijo que los que hacían nadie lo iban a meter presos y si hablan aquí de esos operativos vayan a arenoso que lo que lo vi yo alrededor de 400 personas en un sitio bebiendo robo sin macarillas y sin nada entonces cuando le dicen la cosa a los funcionarios para que la prensa que aquello incluso vi un policía y en el medio de esa reunión uniformado entonces esos niveles de atrevimiento de usted para nosotros por lo menos para mí son inaceptables yo no andaba pero yo soy de la prensa tiene la razón la prensa está autorizada a andar siempre y cuando esté acreditada para trabajar y no de ahora nosotros solicitamos la pregunta y queremos hacerle la pregunta a luis rosario y lo que yo estoy viendo que cuando se reúnen las autoridades hablan de la situación que está viviendo san francisco de macarillas ahí de la pandemia pero lo que yo estoy viendo que lo que está dando es pasta voladora porque tenemos una pandemia con tres centros clínicos privados que son los únicos que atienden pacientes con cobi uno que entregó el gobierno uno que está en guisa o sea nosotros mantenemos los contagios y este señor está autorizando a los negocios dependiendo de bebidas a abrir sus puertas pero yo quiero que me diga él a nosotros donde Pluta Ecuarias ha dicho que los negocios de bebidas tienen potestad para abrir sus puertas si el gobierno el 13 de noviembre no no el 13 de noviembre el 13 de noviembre nosotros le preguntamos al presidente de la república se iba a apoyar a los artistas en estas navidades si vamos a apoyar con conciertos virtuales ese señor no tiene facultad para dar permiso a bares para abrir sus puertas ni mucho menos discotecas o sea vamos a cerrar esta pregunta los decretos los decretos que se inició el 18 de marzo este señor general este señor no tiene facultad para responderle que no preguntas que no entienda personas que no estén facultadas para hacer gracias 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 agradecer a todos ustedes por esta hora haber acompañado para acompañar todo este acto gracias 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 ¡No me moláis a que me tengo ante COVID! ¡Aquí se me cuesta! ¡No me moláis a que me tengo!